Entonces hace todo una visión muy total y muy completa, lo cual era necesario, porque como digo, había una gran laguna siempre ha habido en lo que es España, en el conocimiento justamente del mundo del Masrek, justamente, y entonces ella está contribuyendo justamente a llenar esa laguna, lo cual me parece muy importante. ¿Qué es todo el mundo? Yo siempre viajo a la Argentina, para que no se sienta todo el mundo, con respecto a la política, con respecto a la política, con respecto a los niños, para que no se sienta en la Argentina, con respecto a la Argentina, que es la idea del mundo del mundo. Gema, como tú dices, en un esfuerzo paralelo a su actividad docente y oficial, y a su modus vivendi, en efecto estaba omnipresente en todo lo que tuviera que ver con el diálogo hispano-musulmán. Entonces, Casa Árabe fue, literalmente, una idea, hasta donde yo sé, del ministro Moratinos, que, hasta donde yo sé también, que no lo sé, pero lo intuyo, estaba destinada, directamente por la voluntad del ministro, a proponer a Gema como su directora. ¿Por qué? Porque si había alguien en el escenario político español, y madrileño en concreto, capaz de enfrentarse a ese desafío, que tiene una dimensión también administrativa, de gestión y de administración, que es muy árdua, pero que Gema hace también muy bien. ¿Quién? 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 jiddan li lishara ma hua el wakai liil muslimin fi isbania alaxan hayat el muslimin fi isbania hua aadi hayatia li muguatinin yuridun de aix hiina fi isbania ka muguatin ka muguatin mish ka ka mutatarrif alaxan keda ahna nishtagal kathiraan jiddan lishara hadha el wakai liil muslimin fi isbania yutl aliyh al-hahar was-samah t'ogat-iha fie bilatihah tetenafes tuchof fa�idaan wnaadiraan dujna yamalaha men al-hajar wamihyele ¡Gracias! 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 Música البيت العربي مختلف بالنسبة للمعاهد العالم العربي في باريس علشان أولا البيت العربي هي مؤسسة إجبانية فقط 100% ومعاهد العالم العربي في باريس هي مؤسسة نص عربية نص فرنسوية هنا في البيت العربي عندنا أهداف واسعة ونشتغل على كل مستوى بنسبة البلدان العربية على مستوى الاقتصاد على مستوى السياسة على مستوى الثقافة على مستوى التربية وعندنا أهداف مختلفة أولا انتشار المعارفة عن البلدان العربية الانتشار المعارفة المتنوعة اللي في في البلدان العربية ليه؟ علشان في المجتمعات الأوروبية الناس يفكر كل البلدان العربية هي النفسها بفكر كل المسلمين هم واحد شخص فقط ما فيش معارفة عن التعدد وعن التناعو اللي في في المجتمعات العربية وإحنا نريد في البيت العربي نشرح هذا التناعو وحذا التعدد خلال كل المستوى خلال السينما خلال الاذب خلال الفن بعد كل هذه الخبرة في البلدان العربية مختلفة وعندما أنا درست وعرفت البلدان العربية في إطار السياسي عميقا أنا كتابت كتاب مع كل هذه المعارفة اسمه الدولة العربية